Esta es nuestra imagen del día. Hoy se cumplen 525 años de lo que eufemísticamente llamamos el día de la raza o el descubrimiento de América. Que debería llamarse el día en el que acabaron con nuestra raza. América no fue descubierta, fue masacrada y saqueada. 525 años después, no obstante el resurgimiento de varias rebeliones y Bolívar como libertador de cinco naciones, muchos se ufanan de ser descendientes de la corona española. Y es que hasta Bolívar lo ven como un insurrecto de baja calaña y ni lo mencionan en sus discursos. Al punto que el primer cuadro que sacaron de la Asamblea Nacional Venezolana fue el de él. Hoy partidos de extrema y los pensunacadémicos del país han dejado su heroica gesta en el olvido. Muy posiblemente por el temor de que muchos bolívares vuelvan a nacer. Los tiempos son otros y el peso de la democracia es más fuerte que el de las armas. Los que no son descendientes de la corona española y que han gobernado nuestro país por más de 200 años, hoy se creen arios y del norte donde no los quieren. Buenas noches, mucha atención. Iniciamos nuestra emisión central de noticias con esta última hora. La doctora Aida Abella, líder de la Unión Patriótica y otros nueve militantes fueron amenazados de muerte a través de este panfleto de autodenominado por las autodefensas gaitanistas de Colombia. En esta oportunidad, porque ya la doctora ha sido amenazada en tres oportunidades, ha sufrido varios atentados, en esa oportunidad el panfleto amenazante asegura que van a exterminar a todas aquellas organizaciones sociales o de izquierda que vayan en contra de las ideologías de la ultraderecha. Aseguran que a más tardar el próximo 20 de octubre del presente año, 10 militantes de la Unión Patriótica deben presentar su renuncia oficial a través de un comunicado o de no. Las autodefensas y los diferentes frentes tienen la dirección de dar de baja a Aida Abella, Hay que resaltar que es la tercera vez que sería amenazada la doctora Aida Abella y en el año 1996 en la ciudad de Bogotá, en una de las autopistas, desde otro vehículo le dispararon con bazooka y lanzacohetes, además de varios tiros de proyectil. Después de eso, la doctora Aida tuvo que ser exiliada hasta Suiza y posteriormente regresó para lanzarse a la presidencia de la República. La excandidata presidencial entonces está en riesgo, así como otros nueve militantes de la Unión Patriótica. Sobre este tema estaremos desarrollando en el transcurso del día de hoy. Pueden visitar www.lasnoticias.co y esperen un informe especial también el día de mañana. Bien, Pilar, estaremos entonces muy atentos a esta información. Buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y como siempre, recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnoticias.co. También nos pueden encontrar en nuestra cuenta en Facebook o en nuestra particular cuenta para ustedes donde hacemos nuestro canal aliado, www.lasnoticias.co. También en Facebook estamos como Las Noticias de Telecaribe 6.30. Somos el único informativo en transmitir en vivo y en directo por nuestras redes sociales. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. ¿Qué tan blindado está el proceso de paz? Congresistas y analistas opinan. Aumentan pena a los hermanos Nule. Ola de inconformismo en la región Caribe. Escenas de manifestaciones se cumplieron hoy en toda la costa colombiana. Incremento en el precio de los combustibles desestimula el uso de lubricantes en el país. Experto analiza las consecuencias. Y espere nuestra bitácora política. El movimiento ciudadano ya tiene estudio de televisión propio. Y anuncia informativo. ¿Quiénes fueron los candidatos presidenciales que estuvieron por Valledupar? En un colegio de Barranquilla se perdió un queso. Dicen que fue una gata ladrona. El man del sur que vende helados. Coge la suave. La nueva forma de hacer billete en el área metropolitana. Santa Marta, la bahía más linda de América, se sigue preparando con miras al juego bolivariano. Y se prendió el carnaval de Barranquilla 2018. Les cuento más detalles al final de la emisión. Muchísima atención. Varias reacciones ha generado la decisión de la Corte Suprema de Justicia de blindar el acuerdo de paz. Pero ¿qué tan blindado está el mismo? Las noticias hablo con congresistas y también con expertos analistas. Varios sectores han calificado como histórica la decisión de la Corte Constitucional de blindar los acuerdos de paz con la FARC. La aprobación de la incorporación en la Constitución del Acto Legislativo 02 de 2017 significa que las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe lo establecido en el acuerdo final de paz y así deberá ser durante los tres próximos gobiernos. Aquellas personas, partidos políticos o grupos representativos de ciudadanos que se encuentren en contra o en inconformidad frente al acordado en La Habana no podrán establecer algún tipo de modificación pues la Corte establece un blindaje constitucional. Pero ¿qué tan blindado está este acuerdo? El blindaje le está diciendo, bueno, por 12 años no va a ser tocado, pero igual está dejando abierto el camino de que los vacíos que estén deban ser corregidos, esos vacíos que no estén dentro del proceso de paz. Para el representante a la Cámara del Polo Democrático, Víctor Correa, este blindaje es importante porque garantiza y respeta el contenido de dicho acuerdo. Quienes no están de acuerdo son la bancada del Centro Democrático, quienes catalogaron la decisión como un atropello a las instituciones y anunciaron medidas. El Centro Democrático ya ha inscrito un comité promotor para que recogidas las firmas que se requieren haya un referendo derogatorio de estas normas que atropellan la institucionalidad del país. Aunque hasta hace dos meses entre los magistrados de la Corte Constitucional había una notable división frente a si a los acuerdos de paz con la FARC deberían tener o no un blindaje. Esta decisión se dio por unanimidad, ya que los nueve magistrados de la LOD Tribunal llegaron a un consenso y votaron en favor. De 14 a casi 20 años aumentó la Corte Suprema de Justicia la pena impuesta a Miguel Manuel y Guido Nule por su responsabilidad en el carrusel de la contratación. La decisión fue tomada por la sala penal al estudiar un recurso de casación que se impuso en contra de esa determinación que también condenó a Mauricio Galofre a 21 años y 10 meses de prisión por el mismo delito. Según esta sala, los delitos cometidos por los hermanos Nule son de suma gravedad, teniendo en cuenta que se apropiaron ilegalmente de cerca de 8.500 millones de pesos correspondientes a los anticipos en los contratos de la malla vial de la capital de la República. Se espera que en los próximos días se haga lectura de la determinación del aumento de la pena. Y hasta ahora un mensaje importantísimo para ustedes. En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica y gracias a Valorcon ya se están instalando las lámparas en el Boulevard de la 58. Con esto contribuimos a la seguridad de la comunidad en general. Villa Olímpica, kilómetro 3 vía Galapa, teléfono 382-3155-314-782-0938. Con esta información hacemos entonces una primera pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con mucho más. Volvemos. No te cambies. Ya regresamos con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. Lleva a Triple Play Tigo UNE con doble beneficio. Paga la primera factura en diciembre más dos meses a mitad de precio. Marca gratis numeral 503 o busca tu tienda Tigo UNE más cercana. Válido hasta 15 de octubre de 2017. Aplican restricciones Tigo UNE hechos para ti. Les presento un nuevo campeón de los planes pesados. Móviles 4G ETV. Un triunfo contundente. Porque ahora tienen el doble de datos. Hasta 50% más de minutos. Y apps de movilidad que no gastan de tus datos. En planes desde 30,900 pesos. Llama ya al 3777777 y pide tu plan fuerte. Móviles 4G ETV. Es de los nuestros. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Les presento un nuevo campeón de los planes pesados. Móviles 4G ETV. Un triunfo contundente. Porque ahora tienen el doble de datos. Hasta 50% más de minutos. Y apps de movilidad que no gastan de tus datos. En planes desde 30,900 pesos. Llama ya al 3777777 y pide tu plan fuerte. Móviles 4G ETV. Es de los nuestros. Estamos de vuelta con Noticiero Las Noticias. ¡Viva el rey, 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 rey! En ti los vemos. Super Heroes te lleva a vivir un entrenamiento con las estrellas del Junior. Registra tus formularios en nuestra página web supergirosatlántico.com.co o ingresa a nuestras redes sociales arroba Super Heroes Atlántico en Facebook e Instagram. Participa y gana. Vive una experiencia inolvidable con los jugadores del Junior. Amas de plata olímpica. Sortea mil millones de pesos en premios. Participa por compras de 40 mil pesos en marcas patrocinadoras. Autoriza con Juegos. La Universidad del Atlántico invita a todos sus egresados a participar activamente en la elección de sus representantes ante el Consejo Superior y demás cuerpos colegiados. Universidad del Atlántico. Una universidad con liderazgo regional. Bien, y seguimos con más información aquí en las noticias. Y hoy se llevó a cabo una jornada a nivel nacional de indignados. Entre esas participó la región caribe colombiana con docentes, agremiaciones sindicales y los estudiantes de las universidades públicas. La jornada se cumplió en la mañana de hoy. En Barranquilla, de la Universidad del Atlántico Sede Norte, partió la marcha de los estudiantes que rechazaban el recorte presupuestal y se mostraron inconformes con el programa Serpilo Paga, donde las universidades privadas son las que se estarían beneficiando de tal rubro. ¡No tiene más razón! Otra marcha partió de la calle 30 con carrera 43 hacia La Glorieta, que conecta con el Paseo Bolívar hasta llegar a la alcaldía. Estamos rechazando esas políticas gubernamentales y lo que viene haciendo él frente al tema del desplazamiento a comunidades como Barrio Abajo, el Campito y los vendedores de Barranquillita, las plazas de mercado y todo eso. Y de esta manera se cumplió la jornada nacional de protestas aquí en el departamento del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla. Colombia principalmente fue multitudinaria la asistencia de las personas que reclamaban sus derechos. En Cartagena de India se cumplió una agitada jornada de protestas. Centrales obreras, líderes cívicos y comunidad en general apoyaron la huelga de los pilotos de Avianca, rechazaron la interinidad que vive la ciudad y quemaron llantas por abuso de autoridad. Los trabajadores en Colombia no estamos pidiendo que nos regalen nada, pero que tampoco nos quiten. Las protestas fueron de manera simultánea en diferentes puntos estratégicos de la capital de Bolívar. En Cincelejo, el Magisterio y estudiantes de colegios oficiales y del SENA protestaron hoy para rechazar los niveles de pobreza, el desempleo y las medidas que perjudican la educación, como el programa Serpilo Paga, que desangra la educación pública para beneficio del sector privado. La marcha se desarrolló en completa normalidad. Exigiéndole a este gobierno que se dé una contratación de los servicios médicos de salud a los maestros y todos los beneficiarios en términos de ley que beneficien a los maestros. El incumplimiento a los acuerdos pactados con el gobierno, los sindicatos y el Magisterio ocasionó esta movilización nacional. En Santa Marta se cumplió por las principales calles de la ciudad, donde el Magisterio, precisamente con todos los sindicalistas, participaron de la misma. Aquí tenemos a los educadores, aquí tenemos a los del SENA, aquí tenemos los sindicatos, las asociaciones de enfermos, aquí está todo el Pueblo Unido, parte del Pueblo Unido, rechazando la política de Santos. El objetivo de esta movilización es reclamarle al gobierno nacional que cumpla los acuerdos pactados con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Junior Beltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y ahora nos vamos al sector económico. Nuestra compañera Elsie Beleño realizó un informe a través del cual detalla cómo el aumento en los precios de los lubricantes han disminuido las ventas en este sector. Entre el 1 y 2% menos están facturando algunas empresas dedicadas a cambiar aceites de vehículos por el aumento del 8 y 9% anual del IPC industrial. Cuando hay un incremento en cualquier tipo de producto, la venta se resiente en el corto plazo, pero gradualmente la venta se recupera y se vuelve a tener el nivel adecuado. Es decir, si a un dueño de vehículo le costaba un cambio de aceite 100 mil pesos, con el alza que está prevista este año le puede valer 109 mil 80 pesos. Por ello, algunos propietarios prefieren extender el tiempo para cambiar el lubricante, lo que resulta perjudicial para el carro. La afectación es grande porque en la medida en que tengas el cambio de aceite en el tiempo adecuado, se resiente el motor. Para contrarrestar la situación, las empresas están ofreciendo servicios adicionales con el fin que el decrecimiento de los clientes no los afecte gravemente. Son 11 de los hombres quienes pertenecen a la lista de los más buscados de la Policía Metropolitana de Barranquilla por el delito de homicidio en esta capital. Siete de ellos tienen orden de captura. Las autoridades están ofreciendo dos millones de pesos por información que contribuye a ponerlos tras las rejas. El accionar de los miembros del cartel de los más buscados se focaliza en el suroriente y suroccidente de la capital del Atlántico, así como en los límites con Soledad. Emergencia en Córdoba. El río Sinú de nuevo se desbordó por un punto crítico en Matadecaña, jurisdicción de Lorica, afectando a más de 80 familias que claman atención de las autoridades. Las noticias 630 llegó hasta el lugar donde se originó la emergencia, que podría extenderse a otras poblaciones. Entre el agua viven los pobladores de Matadecaña, jurisdicción de Lorica, Córdoba, desde que el río Sinú rompió ese boquete que está ya más o menos a una distancia de 30 metros. Los afectados están pidiendo urgentemente ayudas humanitarias. La fuerte corriente del Sinú arremetió con todo a su paso. Las obras artesanales que controlaron el punto crítico colapsaron. No contamos con ninguna clase de material, pues la creciente se subió, los sacos se fueron abajo y usted sabe que sin material es imposible controlar algo. En medio de las aguas desbordadas caminan los niños que ya comenzaron a manifestar brotes de enfermedades. Ya mis hijas empiezan a presentar brotes, de pronto una alergia por la infección, vienen los mosquitos, las culebras. Los ahorros sembrados en el Valle del Sinú se perdieron entre el agua. Los campesinos quedaron sin fondos y sin cosechas. Ya los cultivos están totalmente perdidos porque ya la yuca con dos días en el agua ya no, es imposible de que se pueda recuperar. El plátano ya también, el plátano no es del agua. Los animales, nada, no pueden estar, no hay tierra seca donde ellos estén. La corriente sigue incontrolable y se teme que la emergencia se extienda a otras poblaciones río abajo. Bien, y toda la actualidad política de la región Caribe está aquí en nuestra bitácora política más picante que nunca. Y el Movimiento Ciudadano ya tiene estudio propio de televisión, con la más alta tecnología. Y están preparando un informativo, videos, alocuciones y todo relacionado con piezas audiovisuales. Pero la cosa no para ahí. De buena fuente, nos hemos enterado que próximamente tendrán su portal de noticias con todas las de la ley, donde las comunidades podrán expresar su inconformismo y aspiraciones. Todo esto con un formato de informativo universal. Y el que siempre anda bien acompañado y por muy buen camino es el candidato presidencial Carlos Caicedo, quien estuvo en Valledupar cumpliendo varias reuniones con líderes y simpatizantes a su candidatura. A Caicedo se le vio por los alrededores de la Plaza Alfonso López, donde su equipo recogió varias firmas. Mi compromiso es con mi gente, con los sectores de donde procedo, y este compromiso lo hemos honrado cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar en lo público. Aquí no estamos echándonos discursos demagógicos, aquí no tenemos detrás dueños de esta candidatura. Y quien también estuvo por el Valle del Caciquiupar con aspiraciones presidenciales, fue la ex senadora Piedad Córdoba, quien se reunió con varias lideresas y madres cabeza de hogar, a quienes les dijo que su candidatura se encargará de suplir las necesidades y falta de oportunidades de los colombianos. Mi alianza es con la gente, es con el pueblo, es con las preocupaciones de la gente. Mis jefes son precisamente jefas, son los hombres y las mujeres de este país que creen en un cambio, que creen en una Colombia distinta. Y en un colegio de Barranquilla dicen que una gata astuta y tragona se lleva un queso de un festival gastronómico que organizaba la Asociación de Padres de Familia. ¿Queso o peso? ¿Gata ladrona o será? Y digo la leona, porque llamo de guasto. ¿Y qué es Milky? ¿Milky en barra? Usted está hablando cifrado, hábleme claro. Bueno, para no seguir con el tema, le diré que en la nueva torre de la Fiscalía están vendiendo estos deliciosos helados. ¿Milky? Mansur, ¿qué quiere decir? Oígase bien, un mandal sur. ¿Y cómo se llama la nueva modalidad de algunos astutos funcionarios que se aprovechan para llenarse los bolsillos? Bueno, usted se le ha dado hoy por hablar en clave. Denos la llave. La nueva modalidad se llama cogerla suave. Coge la suave, que todo va jugando. Así seas el verdugo de todo aquello que da buenos resultados. Mamá Eve, bastonazos con esos dos muchachos. Y queda evidenciado que a los partidos le juegan más sus voraces apetitos burocráticos que cualquier otra cosa. Si algo le ha dolido más al país, ha sido el de sangre del conflicto armado. ¿Y qué más que una justicia para la paz para ir cerrando las heridas? Pero esto no parece pensarlo el hijo del prohombre Rodrigo Lara, que se ha convertido en un paro en la rueda en este proceso. Colombia requiere cambios sociales y terminar para siempre con la guerra y los cambios radicales. Entiéndase del peor extremo. Y espere la próxima semana. ¿Qué hay de nuevo del plantígrado de Yellowstone? ¿Me está hablando de un osito? ¿Quién será el presto joven liberal que aspira la cámara? ¿Presto? Eso no es una hamburguesa. Te voy a amar y hacerte sentir. Amar, ¿quién está enamorado? Los detalles espérelos en nuestra próxima bitácora. Ahí estaba la bitácora política. El abogado Antonio Borges ya es concejal de Barranquilla por el Polo Democrático. Hoy el acto de posesión se llevó a cabo en horas de la mañana y explicó cuál será su hoja de ruta. Por acto administrativo, hoy el abogado Antonio Borges se posesionó como concejal de Barranquilla en representación del Polo Democrático como el único concejal de oposición. De manera privada, en un acto en el cual no ingresaron las cámaras, firmó el acta juramentada en la que se comprometió a ejercer control político. En rueda de prensa estableció su hoja de ruta. Por ejemplo, yo creo que hay que retomar el tema Campo Alegre. El tema Campo Alegre no puede pasar de lado y mientras lo que pasa en Medellín es otra cosa, en Barranquilla se sigue tomando el pelo, no se satisfacen los derechos de la gente y según cifras oficiales más o menos se han gastado con plata de los barranquilleros 30 mil millones de pesos para seguir pagando arriendos, lo que significa que todavía no se quiere resolver de fondo el problema. La lucha social que viene dando con más de mil tutelas y miles de ciudadanos beneficiados ahora se trasladará al Consejo. Tengo un debate que estoy preparando acerca de por qué se dice que somos capital de vida cuando miles de barranquilleros aún no tienen alcantarillado, miles de barranquilleros. Por ejemplo, La Luz, La Chinita, Bendición de Dios, Villanueva, La Playita, están sin alcantarillado. No es posible hablar de la capital de vida mientras esto subsista. El día martes será la primera sesión en que participará el ya posesionado concejal Antonio Borges. Pilar Bustamante en las noticias, un compromiso con la verdad. Y a esta hora de la noche tenemos más información comercial desde Cartagena. Desde Cartagena de Indias te presentamos la fibra óptica Movistar, la tecnología más avanzada en Colombia para conectarse a la Internet. Me acompaña don Carlos Costa de Telefónica Movistar para contarnos qué significa la fibra óptica Movistar. Estamos hablando de una tecnología única en Cartagena que nos ofrece Movistar. Esta tecnología nos permite a todos en el hogar navegar al mismo tiempo, conectar hasta 15 dispositivos a la vez desde cualquier rincón de la casa, con más velocidad y mejor calidad sin cortes. Tenemos velocidades de 10, 20, 50 y 100 megas. Y por la compra de tu Internet Fibra al Hogar te estamos obsequiando un repetidor Wi-Fi. Además de eso estamos doblando la velocidad. Esta tecnología la encontramos en los centros de experiencia, Boca Grande, Matuna y Badele en el sector Bomba del Amparo. Además en el centro de experiencia digital ubicado en el Shopping Center. Los esperamos. Los estamos esperando. Recuerda que una familia con fibra óptica Movistar es una familia feliz. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Diferentes disciplinas se tomarán Santa Marta en noviembre próximo para los Juegos Bolivarianos. La Perla de América se sigue preparando para ser el mejor anfitrión de estas justas. Avanzan los preparativos para los Juegos Bolivarianos 2017. Un total de 306 nadadores de 11 países buscarán bañarse en oro en las justas de Santa Marta en las cinco modalidades de esta disciplina. Carreras, aguas abiertas, clavado, sincronizado y polo acuático. En el grupo de atletas participantes sobresale entre otros el nombre de la venezolana Andreina Pinto llamada la sirena de Maracay, figura de la delegación patriota y multimedallista en los Bolivarianos 2013. Por su parte, el patinaje de carreras se sigue preparando aunque su historia en estos Juegos es corta. Le ha entregado grandes satisfacciones al país que domina la tabla de medallería en esa disciplina con 11 preseas de oro. El barranquillero Alex Cujabante se vestirá de nuevo con la tricolor para tratar de repetir la historia de 2013. Entre tanto, uno de los deportes que más expectativa genera entre la afición samaria es el softball y el béisbol que se llevará a cabo en los nuevos escenarios de la unidad deportiva bolivariana. Seis delegaciones se medirán fuerza en la pelota blanda y otros seis en el béisbol. Y en Santa Marta también la abuela de Falcao García sigue festejando y agradeciéndole a Dios por el resurgir de su nieto. En Santa Marta siguen celebrando la clasificación de Colombia del Mundial, sobre todo en la casa donde nació Falcao García. Su abuela paterna es hoy una de las que más orgullosa se siente, pues nunca perdió la fe en su nieto. Yo tenía fe en que él se iba a recuperar, siempre la tuve, aunque los medios de comunicación decían que ya él estaba quemado, que ya él no volvería más, pero yo sí tenía, abrigaba esa esperanza y ve que Dios sí nos la concedió. En familia siempre oraron y le apostaron al resurgir del tigre. Y hoy todos celebran el milagro en un futbolista que pasó las verdes de su carrera deportiva, pero siempre creyendo en restaurarse por su felicidad y la de todo un país. Muy buenas noches y bienvenidos, aquí les tengo la mejor información del entretenimiento. Y se prendió la fiesta en la arenosa con la presentación oficial del Carnaval de Barranquilla 2018. Con un multitudinario evento lleno de colorido, danzas, cantos y tambores, se llevó a cabo con gran éxito el lanzamiento oficial del Carnaval de Barranquilla 2018, que para este ciclo conmemora los 100 años de la figura de la reina. Y es por esto que la soberana de las carnes tolénticas, Valeria Abuchaybe, manifestó varios homenajes durante su reinado. De igual forma, anunció para mañana la continuación de su cumpleaños con un recorrido lleno de salsa por toda la ciudad. Me siento muy bendecida porque hoy es mi cumpleaños y qué mejor forma que celebrarlo con todos los barranquilleros. Y desde ya les cuento que mañana estaré en un recorrido salicero. De esta forma, se oficializan las fechas para la festividad más importante de Colombia, que inicia el próximo 25 de noviembre con la Noche de Orquestas y finaliza el 13 de febrero del próximo año con la muerte de Joselito. Y nos visitó Johanna Gutiérrez, aspirante a reina del Carnaval de la 44, pidiendo a todos su apoyo para poder llevarse la corona. Quiero dar un saludo a todos los televidentes de las noticias. Yo soy Johanna Gutiérrez, candidata al reinado del Carnaval de la 44 y en este carnaval vacílalo, Romero, porque en Barranquilla me quedo y nos quedamos todos. Johanna Gutiérrez, candidata a reina del Carnaval de la 44, con la mayor disposición y la alegría que la caracteriza, llega a las noticias y nos cuenten que se diferencia de las demás participantes. Lo que a mí me diferencia de las demás es que yo vivo el carnaval, me lo gozo, el carnaval está en mis venas y bueno, me encantaría trabajar en una fundación, quiero trabajar en una fundación que fomente el folclor. La joven sueña con un carnaval incluyente, el carnaval que se vive desde El Bordillo e invita a todos a que la apoyen y voten por ella para demostrar por qué se merece la corona. Los invito a todos, me hagan la representante de ustedes, la representante del carnaval de El Bordillo. Bien, esta va Luli con toda la actualidad del entretenimiento, además muy simpática con sus espejueros. Muy bien, hasta aquí las noticias, recuerden que tenemos cita como siempre mañana muy puntuales, de 6 y 30 a 7 de la noche, aquí los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!